¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Esta imagen muestra a un grupo de padres enfurecidos con un docente de la Escuela Técnica Nº 1 de la Astenia. Tres alumnos de entre 12 y 14 años, tres alumnas, acusan al maestro de haberles hecho una proposición deshonesta. El acusado tuvo que salir del local escolar, escoltado por la policía, mientras los padres lo insultaban y le arrojaban piedras. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo menos de una hora esta mañana en el despacho del juez federal Claudio Bonadio. Después, desde un escenario montado en el exterior de Comodoro Pi, habló a los militantes. Y como siempre, para seguir informados, los invitamos a seguir con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.